Música Y un niño pernambucano en lo que a tiros libres se refiere, ha sido uno de los más bestiales que Brasil nos ha podido brindar Llegando a los mismos niveles de figuras como David Beckham, Andrea Pirlo y considerado por muchos como el hermano menor de Roberto Carlos Ya que además de ser brasileños lo que ambos tienen en común es el misil que poseen como piernas Se cuenta que desde niño ha tenido la monstruosa destreza de convertir un balón de fútbol en un proyectil imparable que va directo a reventar el arco Si, además de la locura en cada disparo también los números lo respaldan A lo largo de su carrera consiguió marcar 175 goles solamente en tiros libres Y no solo eso, para quienes tuvimos la dicha de verlo jugar Vimos su gran destreza y potencia de disparar en cualquier parte del campo Y lo hacía de distintas formas Una vez llegó a marcar un gol de falta desde 40 metros fuera del área Incluso superando en distancia Aquel mítico gol de Roberto Carlos ante Francia en el 97 Donde aquella distancia era de 35 metros También otro de los goles que lo llevó a ser reconocido por todos fue ante el portero más temido de la historia Si, hablamos de Oliver Kahn Y no solo le anotó sino que el efecto, la potencia y la confusión del disparo era tan absurda Que el hostil alemán terminó estrellándose contra el poste mientras que el balón entraba por otro lado Dejando prácticamente como a un novato humillado al hostil guardameta alemán Y para más esto fue en un partido de la Champions Otro de sus magistrales disparos fue cuando le anotó al FC Barcelona también en la Champions Con un efecto brutal dejando casi mareado al recordado Víctor Valdés en la portería También se destaca un tiro libre de 37.2 metros contra el CS Sedan En el tiro libre el balón tomó un cambio de dirección tan abrupto que chistosamente Decían que pareciera que la pelota hubiese sido controlada con un control remoto El cambio de dirección fue tan seco que a este gol se le conoció como el tiro de la serpiente Fue celebrado por todos, incluso los presidentes de ambos equipos se reían y celebraban el semejante espectáculo del brasileño Y bueno, pero tristemente en las páginas de la historia hay un niño pernambucano No se le ha dado el valor que se merece A lo mejor muchos quizás solo se enfocan en recordar a Roberto Carlos A Ronaldinho, a Adriano, a Ronaldo, a Kaká y entre otros Colocándolo a él como una estrella que nació quizás en una época equivocada para él brillar Ya que para ese entonces las estrellas en Brasil eran tantas que prácticamente sobraban Pero bueno, en este canal él no va a ser olvidado Y hoy tendré el placer de comentarles un poco su historia Les habla como siempre su fiel servidor en Mahabok Y sin más preámbulo, empecemos Nacido en Recife, Pernambuco el 30 de enero de 1975 El pequeño y un niño siempre jugó al fútbol por diversión con sus amigos En su infancia no hay tanto drama como en otras estrellas brasileñas Vivió y creció en una familia que bueno, lo acompañó y tuvo una niñez relativamente agradable Siempre le gustaba patear la pelota con sus compañeros de escuela en las horas libres Y como era de esperarse se destacaba sobre el resto Y todo debido a sus casi peligrosos disparos en el fútbol de sala Se dice que a la hora de jugar nadie le quería portear por miedo a salir mal golpeado Debido a la seca y letal pegada que le daba la pelota Y un niño estudió en el colegio de Marista Saúl Luis Finalmente después de graduarse decidió dedicarse al fútbol Ya que él mismo conocía que su potencia al patear no era normal En el año 1995 fichó por el Vasco de Agama Donde se consagró dos veces campeón de la liga brasileña Y a nivel internacional ganó tanto la Copa Mercosur como la Copa Libertadores En este equipo disputó 110 partidos y marcó 24 goles Cifra que para ser un centrocampista es considerablemente buena Sus escandalosos goles de tiro libre y el gran control con la pelota Hizo que distintos técnicos de Europa empezaran a hablar de él Y no pasaría mucho cuando ya distintos equipos de aquel continente Se interesarían en ficharlo Por lo que en el año 2001 migró hasta Francia para firmar con el Olympique de Lyon Club que pasaría a ser su casa y con el que ganó 7 veces seguidas La liga francesa Anotó su gol número 100 Gol que lo convirtió en el cuarto máximo goleador de la historia de ese club Y repito, siendo solo un centrocampista Uno de los más grandes deseos del joven y un niño era el de ser convocado Para la selección de su país Pero tristemente esto no pasaba Fue un poco decepcionante el hecho de que tuvo que brillar afuera Para que su propia nación lo tomara en cuenta Recordemos que para ese entonces la selección brasileña Era la más exigente y altiva de toda la historia Venía de ganar la Copa del Mundo en el 94 Disputar la final en el 98 Y luego ganarla otra vez en el 2002 Además de triunfar en las Copas Américas del 97, 99 y 2004 Las estrellas sobraban y la selección daba miedo No había mucho espacio ni oportunidades que dar a novata figuras Pero la selección se vio obligada a convocar a Juninho en el año 2005 para la Copa Confederaciones Donde saldrían campeones y lo llevaría a disputar su primera Copa del Mundo Como titular indiscutible para el Mundial de Alemania 2006 Allí su primer gran reto mundial se vio increíblemente frustrado Porque como ya sabrán y bueno también ya lo he comentado en distintos videos Brasil quedó eliminada en los cuartos de final Y sí, claro que era una selección de estrellas Pero tristemente eran estrellas que ya iban de salida No se tomaron la Copa nada en serio Y las polémicas fiestas e indisciplina de los veteranos jugadores Afectaron en gran manera a un sediento y un niño que quería vivir la experiencia De darle una Copa del Mundo a su país En ese momento muchos empezaron a notar en él La frustración de brillar en la época equivocada Sé que les parecerá chistoso Pero es como cuando llegas tarde a una fiesta Donde ya todos están yendo Solo quedas tú y las luces apagadas Esa fue la dolida sensación de Juninho en la selección de Brasil Vivía rodeado de amigos que ya lo habían ganado todo Y cuando era su turno de disputar una Copa del Mundo Sus compañeros de un Brasil sin ganas le dieron la espalda En ese 2006 Juninho hizo estallar una polémica guerra en el vestuario Esto después del partido en el que quedaron eliminados Esto al afirmar que a partir de ahora Ya dejó de existir el Brasil que todos conocíamos Que este era el final de una era y el comienzo de otra Porque la situación actual del equipo ya no daba para más Estas declaraciones fueron una ofensa para los viejos jugadores Y para las veteranas estrellas quienes afirmaban Que sus palabras no tenían tanto valor Ya que de igual forma él nunca encajó entre los más grandes del equipo Y sí amigos así de esta forma se acabó una era que muchos extrañamos Estas palabras de Juninho ante sus compañeros Le valieron el hecho de que no lo tomaran en cuenta Para ser convocado en la Copa América del 2007 Cosa que lo llevó a retirarse de la selección al siguiente año Después en el 2009 Luego de terminar su contrato en Francia con el Olympique de Lyon La gran leyenda de los tiros libres Decidió terminar su carrera en equipos menos exigentes Luego decidió regresar a la liga de su país con el Vasco de Agama Y en el año 2013 dijo adiós al fútbol tras sufrir una grave lesión Sin lugar a dudas Juninho ha demostrado estar por encima de muchos Cuando de tiros libres estamos hablando Logrando clavarle goles incluso a los mejores porteros Y a los mejores equipos del mundo A pesar del impecable talento Juninho tristemente recibió muy poco valor del que verdaderamente merecía Era un jugador que jamás necesitaba de ayuda para hacer brillar su fútbol Y a pesar del desprecio que recibió por la selección Aún así ganó su puesto en el salón de la fama De los mejores centrocampistas de la historia Esta ha sido la vida de Juninho Pernambucano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!